El 6 de agosto pusimos en marcha el primer cribaje poblacional y eso supuso el inicio de una serie de cribajes poblacionales que hemos ido desarrollando e implementando. Una vez que se ha decidido que un cribaje es necesario en un determinado espacio, entonces se pone toda la maquinaria organizativa eligiendo el lugar, equipando ese espacio con unos equipos informáticos, preparando todo el material necesario y sobre todo lo que es más importante, los recursos humanos, tanto de profesionales sanitarios como de administrativos y los cuales el cribaje poblacional no se podría llevar a cabo. La UCES tiene tres grandes ramas, una es la unidad móvil desde donde se hacen todos los cribajes de escuelas, de residencias, luego estaría toda la parte de los puntos centralizados. Hemos llegado a tener 14 puntos repartidos por toda la Metro Nord con la finalidad de acercar a los usuarios el punto centralizado para hacer PCRs y luego todo lo que sería la unidad de seguimiento telefónico que se ha encargado en estos últimos meses de hacer el seguimiento de todos los pacientes diagnosticados de coronavirus asintomáticos o con sintomatología leve. La UCES ha ido asumiendo todas aquellas actividades de diagnóstico y de seguimiento de pacientes con coronavirus que no aportan valor clínico. Una de las cosas más bonitas y más destacables es la cantidad de profesionales jóvenes muy bien preparados que hemos ido incorporando, sobre todo porque se les ha despertado en ellos una vocación de servicio al usuario, que precisamente es una de las cosas que son los cribajes poblacionales muy interesante y que la hemos incorporado con nosotros.